Música Divino es el cordero santo, santo, santo es el Levantamos nuestra alabanza al que no está Música Divino es el cordero santo, santo, santo es el Levantamos nuestra alabanza al que no está Santo, santo, santo es todo poderoso Que fuera quien eres y quien está La creación no gana y nada vamos con él Tu eres Señor, siempre y siempre Música Divino es el cordero santo, santo es el Levantamos nuestra alabanza al que no está Música 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 Música